Comparan con ella es un honor, entonces para mí eso es algo maravilloso. Que desde ahorita es cierto. Es cuando tiene que pensar un artista. Mi abuelita me dio un consejo que a mí nunca se me ha olvidado, que es interpreta, siente. Quiero que sabes que los abuelos son mágicos. Muchos aseguran que Majo Aguilar es la verdadera heredera de Flor Silvestre y no la argentina Ángela Aguilar. Parece ser que Majo Aguilar está lista para convertirse en la auténtica princesa del regional mexicano, no solo por su gran talento, sino también porque muchas personas afirman que Majo Aguilar es la auténtica reencarnación de Flor Silvestre. En los últimos meses, hemos visto a Majo extremadamente activa en las redes sociales y los medios de comunicación. Ha acaparado titulares no por controversias y polémicas, como su prima Ángela Aguilar, sino debido a su innegable talento. Tanto es así que está nominada a un Latin Grammy con su primer álbum ranchero. Es evidente que Ángela Aguilar tiene fama no solo por su talento, sino porque su padre, Pepe Aguilar, hizo todo lo posible durante años para que su hija fuera invitada a participar en proyectos y festivales internacionales. Sin embargo, Majo Aguilar ha labrado su propio camino en el mundo de la música y ha cosechado un gran éxito desde sus inicios. Una de las personalidades que apoyó a Majo Aguilar desde el principio fue la cantante Ana Bárbara. Ana Bárbara reconoció su enorme talento y personalidad y la invitó a abrir sus conciertos en todo Estados Unidos. La intérprete de, y lo busqué, aseguró que Majo se convertirá en la máxima representante del regional mexicano en muy poco tiempo. Lo que hemos visto en los últimos tiempos con Aguilar dice más que mil palabras. Parece que ella fue quien realmente heredó el talento y el carisma de su abuela Flor Silvestre. En una entrevista, Majo reveló que tenía una estrecha relación con su abuela y que Flor Silvestre le transmitió el secreto para ser la mejor cantante, cantar con el corazón. Majo Aguilar hizo su gran debut alrededor de 2009, de la mano de su querida abuela Flor Silvestre, quien la presentó y apadrinó durante el programa de Don Francisco. Cantó temas que hicieron famosa a su abuela y dejó una impresión imborrable. La controversia, por supuesto, está relacionada con el apellido Aguilar. Majo Aguilar reveló que su tío Pepe Aguilar la invitó recientemente a participar en un jaripeo sin fronteras, pero ella rechazó la oferta, ya que solo iba a ser la corista de Ángela Aguilar. Majo agradeció la oferta amablemente, pero prefirió ganarse el cariño del público con su propia voz. Hasta ahora, el público adora a Majo Aguilar. A través de los medios de comunicación, hemos podido ver que Majo se parece mucho a Flor Silvestre, tanto físicamente como en su forma de interpretar canciones. Su tono de voz y la pasión que pone en cada actuación son innegables. Majo Aguilar ha demostrado que merece su lugar en la música, a pesar de que las puertas le fueron cerradas una y otra vez, incluso por su propia familia. Pepe Aguilar se negó a ayudar a Majo en el pasado porque veía en ella una competencia para su hija Ángela Aguilar. A pesar de esto, Majo ha demostrado humildad y ha construido su carrera desde cero, sin depender del apellido Aguilar. A pesar de las dificultades y las puertas cerradas, ha logrado destacar por su propio talento y carisma. En resumen, Majo Aguilar ha llamado la atención no solo del público, sino también de los medios de comunicación, que han notado su impresionante parecido con Flor Silvestre y su innegable talento. Aunque ha tenido altibajos, su humildad y determinación la han llevado a destacar en el competitivo mundo de la música regional mexicana. La rivalidad entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar ha sido objeto de especulación y controversia en los últimos tiempos. Mientras que Ángela ha estado en el ojo público desde muy joven debido a su famosa familia y su talento innegable, Majo ha seguido su propio camino, ganándose el reconocimiento y el respeto de la industria musical por mérito propio. Lo que es evidente es que ambas primas tienen talento en sus venas. La música corre por sus genes, y cada una ha abrazado el legado musical de su familia de manera única. Ángela ha optado por un enfoque más tradicional del regional mexicano, siguiendo los pasos de su padre y su abuelo. Ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su voz impresionante y sus interpretaciones conmovedoras. Por otro lado, Majo ha tomado un camino ligeramente diferente. Si bien su música también tiene raíces profundas en el regional mexicano, ha incorporado elementos modernos y frescos a su estilo. Esto le ha permitido conectar con una audiencia más amplia y joven, lo que se refleja en su éxito en las listas de éxitos y su creciente base de seguidores en las redes sociales. A medida que ambas primas continúan sus carreras, es emocionante pensar en las posibilidades que les depara el futuro. Podrían seguir caminos paralelos y continuar deleitando a sus seguidores con su talento único, o incluso podrían colaborar en algún proyecto que combine lo mejor de ambos mundos. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fans de ambas artistas están divididos en sus lealtades y preferencias. Algunos apoyan fervientemente a Ángela, mientras que otros han abrazado la frescura y autenticidad de Majo. Lo que es seguro es que la música regional mexicana está en buenas manos con estas talentosas primas. En cuanto a Flor Silvestre, su legado perdura en las voces y el arte de sus descendientes. Su influencia en la música mexicana es innegable, y tanto Majo como Ángela honran su memoria con cada nota que cantan. La música es una forma hermosa de conectar generaciones y mantener viva la tradición, y estas jóvenes artistas están haciendo exactamente eso. En resumen, Majo Aguilar está emergiendo como una verdadera estrella en el mundo de la música regional mexicana, y su talento y autenticidad son evidentes para todos. Aunque la rivalidad con su prima Ángela ha sido objeto de discusión, lo más importante es que ambas primas están llevando el legado musical de su familia a nuevas alturas y emocionando a sus seguidores en todo el mundo. La carrera de Majo Aguilar es un ejemplo de perseverancia y pasión por la música. Desde sus primeros pasos en el mundo de la música regional mexicana hasta su ascenso como una de las artistas más prometedoras del género, Majo ha demostrado que el talento y la dedicación pueden abrir puertas y superar obstáculos. Su debut en el escenario musical se produjo hace más de una década, cuando su querida abuela, Flor Silvestre, la presentó al público durante el programa de Don Francisco. Fue un momento emotivo y significativo, ya que Majo cantó canciones que hicieron famosa a su abuela, mostrando así su respeto y admiración por la legendaria artista. A lo largo de los años, Majo ha continuado creciendo como artista, perfeccionando su técnica vocal y expandiendo su repertorio musical. Su capacidad para conectar con el público es innegable, y su carisma en el escenario la ha convertido en una favorita de las multitudes en todo el país. Su primer álbum ranchero fue un hito en su carrera, y su nominación al Latin Grammy es un reconocimiento merecido a su talento. La crítica elogia su voz poderosa y emotiva, que puede transmitir una amplia gama de emociones a través de cada canción que interpreta. Pero Majo no solo es una cantante excepcional, también es una compositora talentosa. Majo ha escrito canciones que reflejan sus propias experiencias y emociones, y su habilidad para contar historias a través de la música es evidente en cada una de sus letras. Majo también ha sido una defensora de la autenticidad y la humildad en la industria de la música. A pesar de su creciente fama, sigue siendo una persona accesible y cercana a sus seguidores. Se ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes que sueñan conseguir una carrera en la música. La rivalidad entre Majo y Ángela Aguilar es un tema recurrente en los medios de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, ambas primas han demostrado que su relación es más fuerte que cualquier rivalidad. Han compartido el escenario en ocasiones especiales y han expresado su apoyo mutuo en público. Majo ha dejado claro que no ve a Ángela como una competencia, sino como una colega talentosa y una prima a quien valora y respeta. La música es lo que las une, y ambas están comprometidas en llevar adelante el legado de su familia y la música ranchera mexicana. El futuro de Majo Aguilar es prometedor. Su ascenso en la industria musical es imparable, y su dedicación a la música y su legado familiar son evidentes en cada paso que da. Los fanáticos pueden esperar más música emocionante y actuaciones conmovedoras de esta talentosa artista en los años venideros. En conclusión, Majo Aguilar es mucho más que una prima famosa. Es una artista en ascenso con un talento excepcional y una pasión por la música que brilla a través de su voz.